y que más pues causas, soy Jairito Mapper y estoy aquí de nuevo en el Counter Strike Global Offensive en el mapa DOOM. Recuerdo que hace un tiempo, ya bastante tiempo, subí el nivel 2 de este mapa y pues en ese tiempo era fácil pasar, o sea los niveles, pero ahora con los servers llenos... WTF? ¿Por qué me tiré para atrás? Ah ya se vea, creo que porque, bueno, ahora no, creo que era porque era terrorista, pero bueno, vamos, ahora el nivel 1, estoy en el nivel 1 del mapa DOOM y creo que es, si no difícil, imposible escapar, vamos 7 a 0, pueden ver el marcador por favor, un HD ahí, y no sé, no sé, no sé, supongo que, bueno, esto es el octavo intento y vamos a intentar, estamos intentando, intentando, avanzamos un poco más, nos ganan los zombies, volvemos a avanzar otro poco más del mapa y bueno, ya sabemos más o menos dónde holdear, aquí se holdea hasta que salga el mensaje de 10 segundos y vamos baqueando, a ver, ya, ya, vámonos, vámonos, vamos un poco más atrás, un poco más atrás, ahí está, el mensaje de 10 segundos, pero bueno, voy retrocediendo para ir, hay que matar ahora a monstruos, vale, este, tenemos que pegar a los monstruos para que los compañeros que lleguen corriendo atrás de los zombies pasen normal, pasen rápido, mejor dicho, bueno, acá bajamos con cuidado y matamos todos estos monstruos, porque la verdad, ahí va un huevón, porque, bueno, antes morían más, pero bueno, tenemos que matarlos porque si te choca o algo, te atropella, te mata instantáneamente, así que, con cuidado, nada más, ahí hay uno más, ¿cuánto fue? Tranqui, 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 bueno, 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 aquí tenemos que holdear 25 segundos y es así puro hold, hold parte por parte, nada más, y eso es lo más difícil porque el campo es abierto y no se imaginan, no se imaginan un 7 a 0, cada ronda dura más de 5 minutos, la verdad, más de medio hora en este mapa, bueno, las puertas se abren en 10 segundos, vámonos, vamos a ir a cubrir atrasado, voy a cubrir atrasado porque la verdad que es recontra difícil este mapa, es impredecible, no puedes saber si los zombies te van a caer o no, en qué momento, porque hay teleports también y hay que cubrir nada más, ahora hay que holdear 25 minutos en esta puerta para que se abra la puerta de más atrás, aquí, aquí creo que hay que retroceder un poco, hay que retroceder un poco, sí, 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 aquí, 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 pero, what the fuck, hay que retroceder un poco, un poco más, bueno, bueno, ahí se cerró la puerta, vámonos, esta se abre en 10 segundos todavía, no, 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 hay que cubrir, hay que cubrir todavía, vámonos, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora también acá hay monstruos que debemos matar porque si no nos van a matar a nosotros, pero como que estos son más fáciles, ahí está, estas bolas de fuego, ¿los ven? con cara de demonios, hay que darle, hay que darle, hay que darle, hay que darle, muerto, hay otra más, esa la van a matar ahora, uy, queda una acá a la izquierda, vámonos, ahí está, esta la mato yo, aunque aparenten que no se muevan, hay ratos que se mueven y, bueno, te pueden matar paqueando o estando de espaldas y va a ser recontradifícil, bueno, bueno, aquí holdeamos en esta parte nada más, esta parte sí es fácil, la parte donde nos hemos quedado la última, bueno, yo les voy avisando, vamos, vamos un poco más atrás, 10 segundos, 10 segundos, esta es la parte más fácil, ahora viene la parte más difícil, por la cual me he estado ahorrando las granadas, bueno, bueno, ahí les digo, a ver, vamos, listo, 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 esta es la puerta, esta es la puerta en la que los zombies siempre nos cagan, bueno, nos cagaron ya dos veces seguidas y por eso yo no pude, la verdad, porque no tenía la granada, pero ahora sí tengo la granada, bueno, la granada la vamos a guardar aquí y listo, 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 tenemos que tirar, menos mal que uno la tiró antes, porque si no, hay que evitar que entren los zombies, porque el hall aquí es demasiado, o sea, el espacio es demasiado abierto y, bueno, la verdad que imposible, si un zombie se mete, bueno, bien, 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 vamos, 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 hay que baquear, hay que baquear, bueno, que hay que cubrir tres huecos, el medio y los costados, si, bueno, hasta aquí llegamos la última vez, bueno, hasta una puerta más, pero ahí quedamos, oh, wow, 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 esto sí está difícil, eh, bueno, bueno, bien, 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 hemos hecho tiempo en esa puerta, en esa puerta y al principio hemos hecho bastante tiempo, bueno, bueno, ahora toca holdear gas, no, la puta madre, ¿por qué? tienen que baquear, eso es lo malo del mapa, ahí infectaron como a 10 seguido, bueno, bueno, bien, 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 hay gente que está guardando las granadas todavía, yo quise guardar mi granada para ese lado, la verdad, porque la última vez que pidieron granadas, nadie la tiró y fue una ronda recontra file, listo, 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 vamos, 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 muchachos, vamos, bien, what the fuck, pega unos lagazos el server, eso es lo malo del server cuando está petado, se peta todo, bien, 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 no vi cuánto teníamos que holdear, bueno, bueno, no importa, no importa, no importa, hay que holdear demasiado, wow, 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 tranqui, 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 uh, maté uno, maté uno, con la tecna y what the fuck, lo vi que murió y al rato salió que lo maté, el server está recontra la, uy, se abrió, se abrió la puerta, bueno, bueno, vamos, exit door open, what the fuck, bueno, bueno, vamos, creo que esta es la última puerta, me parece, porque dice exit, puerta de salida ya, pero continuamos con el día 15 segundos, ¿en serio? Bueno, bueno, no es tan difícil, bien, 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 carajo, vámonos, por fin, caos, un 7 a 1 quedó, a lo Brasil, y la verdad causa que es demasiado difícil el mapa, traté de concentrarme mucho, porque la verdad grabé muchas veces, y bueno, bien, gracias a Dios, dale un like si te gustó, causa, deja tu like, Dios mío, que mapa. ¡Jairito Mapper! Recuerda que si te gustó el video te puedes suscribir, me ayudarías muchísimo, también sígueme en Facebook como Jairito Mapper, en Instagram como Jairito Mapper, y en Twitter como arroba Jairito Mapper, recuerda que el Counter Strike es amor, el Counter Strike es vida. ¡Eh, loco! ¡Falta 5P pa' comprar ese beat pa' tomar con los pies en la plaza! ¡Falta 5P pa' comprar ese beat pa' tomar con los pies en la plaza! ¡Le digo guacha, esta noche, sacate la bombacha, nena, yo quiero!